Buenos días, saludos a todas y a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo está el SAT por aquí? Ángel, ¿qué tal? Bienvenido, un saludo. Jesús, Cristina, muy bien, 23 personas conectadas. Muy bien, ¿qué os parece? Nada, espero un minuto y me conecto así muy justo porque estoy tratando de cargar la presentación, pero veo que me he excedido del... Es más, he metido demasiado temario hoy. Vamos, me ocupa demasiado el archivo y no me lo está cargando, entonces voy a tratar de compartir pantalla y nada, lo voy preparando y a ver si así lo podemos, lo veis tranquilamente. Sí que no os veré yo en pantalla, pero nada, en unos segundos y ya empezamos, 27 personas conectadas. Entonces, a ver, os voy a compartir la presentación y me comentéis por el chat, si lo veis bien o cualquier cosa. Bien, entonces la idea de hoy, bueno, para si se conecta a alguien que no me conozca, ya sabéis que yo me llamo Jesús, Jesús Mosch, soy formador de la Escuela de Energía de la Fundación Naturgy y que hacemos estos webinars pues abiertos a todo aquel que quiera conectarse con el ámbito de aportar, pues nada, nuestro granito de arena en esta temática, siempre enfocados pues para ayudar en el tema de la pobreza energética y hoy sí que es verdad que nos salimos un poco quizá del temario habitual, que si las facturas, que si los nuevos peajes, que si el bono social, ¿no? Y bueno, pues me atrevía a proponer este tema enfocado en la seguridad en el hogar y bueno, la verdad que claro, es un poco esto, ¿no? Un poco fuera de lo habitual y me he pasado aquí de información al inicio. La idea era pues tocar todo lo que puede ir relacionado con la instalación eléctrica, instalación de gas, pero quizá es demasiado contenido. Yo creo que me voy a quedar en lo que es la instalación eléctrica y si os ha interesado y pues podemos desarrollar otro webinar más a nivel de temas de gas, butano, propano, etcétera. Bien, entonces a ver, no os veo ahora, voy a minimizar, a ver cómo va por aquí, por el chat. Celina, buenos días, desde Tenerife, ¿qué tal? José Ros, pues me veis, me escucháis bien, todas y todos y empiezo ya pues en directo, que ya sabemos que vamos justos de tiempo. Un poco la idea de hoy pues es esto, tratar el tema de, bueno, no está de más, seguro que ya sabéis muchas cosas, quizá alguna no, entonces bueno, siempre va bien, pues hablarlo. Para mí me ha ido bien pues repasar un poco pues estos aspectos que siempre vamos comentando, espero que está bien pues centrarnos en él y profundir un poco. Vale, me veis, me escucháis bien. Cualquier cosa que vayáis comentando en el chat, pues trataré de irlo consultando, pero como hoy no he podido cargar la presentación directamente en la plataforma que utilizo, pues no lo voy a ver a la vez, entonces tengo que minimizar y entiendo que ahora me veis a mí en pequeño, pero la pantalla en oscura, ¿no? Que cuando minimizo la presentación y tal. Bueno, pues a ver. Vuelvo por aquí a la presentación. Espera, ¿sabes qué? Que me voy a asegurar. Ahora me veis a mí. Vale, pues vuelvo de nuevo a compartiros la presentación. Aquí está. Bien. Y a ver ahora, aquí me aparece. Lidia, buenos días. Guillermo. Muy bien, pues ahora sí, ¿verdad? Vale, ahora no veo directamente el chat, pero si acaso dentro de unos minutos, pues vuelvo a salir, vuelvo a entrar, no hay problema. Bien, entonces, chicos, estoy poniendo este formato. A ver si puedo compartir en modo presentación y lo veis mejor. Disculpad, porque la cuestión es esta, ¿eh? Que ya me he pasado de información para preparar este webinar y aquello del tamaño del archivo es superior al permitido. Y nada, lo que he pedido sobre todo al tratar este tema es basarme siempre desde un enfoque, pues, personal. No voy a hablar de lo que no sé y lo que no conozco. Claro, tampoco soy yo un instalador, ¿no? Ni electricista ni de temas de instalación de gas y tal, pero, bueno, por mi experiencia y lo que nos pueda ir, creo que puede ir bien y a mí me ha ido bien, ¿no? Pues lo voy a comentar y sería interesante que cualquier cosa lo comentéis y para mejorar, pues, el momento de transmitir esta información. Bien, entonces, el tema del hogar, de este webinar de seguridad, pues lo he reflejado así en estos puntos, un punto de actualidad, como siempre, como si fuera un boletín informativo, muy rápido. Me voy a centrar sobre todo en la instalación eléctrica. Nada, un matiz a nivel que he puesto así como un capítulo de hogar saludable y, al final, pues, ejemplos de temas, ¿no?, que te vas encontrando cuando visitamos hogares, ¿vale? Entonces, voy a los temas. Refrescar la memoria. Bueno, más que nada, tener presente, ya sé que lo sabéis, el 1 de junio empieza la nueva tarifa para la factura eléctrica. Dentro de dos semanas tenemos previsto un webinar con mi compañero, creo que será Luis, Luis, que va, pues, otra vez a profundizar en el tema de los nuevos peajes, las nuevas tarifas, ¿bien? Y más que nada, por si alguien se ha perdido los webinars que hemos hecho hasta ahora, pues, y con su enfoque personal, ¿bien? O sea, que fantástico. Nada, refresco la memoria, ¿vale? Para si alguien todavía no estaba al caso, ¿eh? A partir del 1 de junio, las nuevas tarifas. Luego, en relación a lo que siempre voy comentando de la situación de estado de alarma, la protección para los hogares vulnerables, ¿no?, y la protección ante el corte de suministros de luz, gas o agua, pues, terminaba el otro día 9 de mayo, y ya sabéis, esto, pues, se ha alargado hasta, bueno, tres meses más, creo que son hasta el 9 de agosto. Todo aquel que no pueda pagar facturas y recibe, ¿no?, pues, las cartas, pues, notificándole el corte de suministro, pues, siempre y cuando, pues, se ha considerado un consumidor vulnerable, con lo cual es una de dos o ya tiene el bono social eléctrico aplicado en la factura o cumple requisitos, ¿no?, de vulnerabilidad y a través de servicios sociales o la administración, pues, se lo pueden certificar, pues, mostrando esa información o la factura con el bono social eléctrico o el certificado de servicios sociales, lo muestra la compañía de agua, luz o gas y evitaría el corte de suministro hasta el 9 de agosto. Algo es algo, como siempre. Luego, a raíz de este real decreto que se ha publicado, ¿no?, pues, con estas medidas extraordinarias, pues, una es el artículo 4 para garantizar el suministro. Y luego también está la otra cuestión que íbamos comentando siempre a lo largo de estos meses de la nueva categoría del bono social, que al igual, pues, también se alarga hasta el 9 de agosto, que también terminaba, pues, ahora dentro de nada. Simplemente te puedes comentar esto. ¿Qué más? Una buena noticia, al menos, la evolución del bono social. Acordaros que desde la pandemia, ¿no?, pues, llevábamos un año que iba bajando, pues, el número de beneficiarios o acogidos al bono social, que teníamos unos 1.300.000 de beneficiarios aproximadamente y esto ha ido descendiendo a lo largo de los últimos meses. Y según datos que he tenido más recientes de la CNMC, nos indican que ya en noviembre, pues, ya se estancó y ya no ha seguido bajando. Claro, hay un, eso, un decalaje de seis meses, ¿no? No tengo datos actualizados de ahora, pero, bueno, que al menos en el medio año que tenemos de datos desde la pandemia, pues, ha ido bajando de 1.300.000 a 1.100.000 y parece que en noviembre ya quedó la costa, pues, ya no fue bajando más. Bueno, me lo tomaré, ¿no? Nos lo podemos tomar como una buena noticia. Ahora hay que remontarla y hacer una goleada aquí. Bueno, pues, nada, aquí la cifra. Más, en nivel de actualidad, pues, bueno, seguro habéis escuchado por las noticias el plan de recuperación, transformación y resiliencia que está movilizando el gobierno a través de los fondos para recuperar, ¿no? Pues, el país a nivel de la pandemia y tal, pues, a través de los fondos europeos y a nivel de lo que nos toca un poco, a nivel de ese medio ambiente o de energético, pues, es verdad que el gobierno tiene previsto, pues, muchos proyectos, ¿no? Aquí indican, pues, una cantidad, la cifra son más de 15.000 millones de euros. En concreto, pues, el otro día la señora ministra, pues, presentaba en la conferencia sectorial, pues, esto, ¿no? Pues, un plan de 1.600 y pico millones de euros para ayudar en el autoconsumo, baterías, etcétera, ¿no? La rehabilitación energética, que ahí sí, pues, que nos puede aportar, ¿no? Las mejoras en los hogares. Y, bueno, y ayer mismo también, pues, eso se aprobaba la ley de cambio climático, con lo cual, pues, ya se han aprobado los objetivos a niveles nacionales, ¿no? Siguiendo el camino, pues, de neutralidad climática que tenemos establecido en Europa. Bueno, simplemente voy a comentar estos aspectos. Bueno, pues, como no veo allá, me detengo un momento aquí y voy a consultar el chat. A ver qué me estáis indicando por aquí, a ver si os veo. Papá, papá, papá. María Dolores. Bueno, pues, vais saludando. 35 personas conectadas. Muy bien. Pues, sigo con este segundo capítulo, que es el principal. A nivel de la instalación eléctrica, a ver qué os puedo comentar y qué os sirva. Si hay cualquier cuestión, pues escribidmelo por aquí y dentro de un rato pues lo vuelvo a admirar, ¿de acuerdo? Entonces, te vuelvo aquí a la presentación. Venga. Pues a nivel de instalación eléctrica. Bueno, lo primero, ¿no? ¿Por qué surgió pues la idea de este webinar? Porque nada, yo haciendo una búsqueda así en mi ciudad, yo estoy en Sabadell, aquí en Cataluña, pues es que nada, te pones a buscar por Google y te salen enseguida noticias de accidentes, de incendios, ¿cuál ha sido la causa? Pues ahí está la, los profesionales, ¿no? Pues ya lo saben, el cuerpo de bomberos, pues saben exactamente cuando hacen los estudios, pues a qué se deben, ¿no? ¿Cuáles son los motivos? Variados, pues ya puede ser un simple accidente, pues una mala combustión, un cortocircuito, fraude eléctrico, pues etcétera. Entonces, un tema pues queda mucho de por sí. Yo he llegado hasta donde he llegado, ya sé, seguro me he quedado corto con lo que les voy a comentar hoy, pero bueno, que es interesante y tenerlo presente. Y bueno, y entonces, ¿qué podemos aportar pues para evitar estas situaciones? Era un poco el planteamiento que tenía yo inicialmente y bueno, pues lo primero y que se me ocurre, pues oye, conocer, ser consciente, ¿no? De ciertos riesgos. Entonces, por eso voy a tratar de repasar un poco, pues en casa qué situaciones nos podemos encontrar, ¿no? Bien. En relación al tema del fraude eléctrico, pues bueno, pues no sé, yo cuando he dado charlas, pues a familias, pues alguna que otra, pues me ha comentado, pues que en alguna situación, en algún periodo de tiempo, pues sí que ha estado conectado ilegalmente, ¿no? Pues que por necesidad, ¿eh? Pero luego también te llegan de, por ejemplo, de casos, ¿no? Que te dicen, no, es que tengo unos vecinos, pues que sí que me están pinchando la luz, ¿no? A la vez, pues en algún caso, pues me he encontrado que le pinchan directamente a la familia con la que yo trataba, con lo cual en la factura, pues le venía un consumo de energía, pues muy, muy elevado, ¿no? Pero, bueno, eso es una consecuencia del fraude eléctrico, ¿no? Que te pueda, ahí pues te perjudica, pero sobre todo lo que se trata es de evitar riesgos eléctricos, ¿no? Claro, una cosa es que en el momento de hacer la manipulación, pues te la estás jugando y otra es que según cómo hagas esa manipulación, como lo dejes ahí la instalación, ¿no? Que unas ahí dos cables con un poco de, no, nada, pues ahí con, ni con una regleta, sino pues ahí los roscas y los lías los cables, lo envuelves un poco y con cinta aislante y ya está y eso termina quemándose, o sea que no sean las consecuencias que pueden tener, ¿no? O haya profesionales, pues que te lo harán perfecto, ¿no? Pero, bueno, todo tiene sus urdias, ¿no? Y sus consecuencias y ahí están los accidentes, ¿no? Vale, entonces cuando me planteaba pues esta charla, pues tampoco quiero salirme del ámbito del hogar, ¿eh? A nivel doméstico, pero sí que, bueno, ya sabes que siempre cuando tratamos de la factura de la luz, tratamos de explicar pues todo el recorrido que hace, pues la energía, ¿no? Desde que se produce ahí con los, a través del mix energético que tenemos en nuestro país, pues al final se produce electricidad, pues a unas condiciones, ¿no? Pues de tensión, de intensidad, que ocurre que en el ámbito doméstico, pues no la consumimos con esas condiciones, ya lo sabéis. Entonces a través de todo el recorrido, ¿no? Pues que va haciendo la energía, la electricidad, pues vamos transformando sus propiedades, sus características, ¿eh? Si, nada, si digo alguna palabra, pues que no la encontráis de todo adecuada, pues me lo decís, no soy instalador eléctrico ni experto en esto, pero bueno, sí que por mi experiencia, pues sí que he visto algunas instalaciones, ¿no? A nivel de alta tensión y a nivel doméstico, obviamente. Entonces, bueno, pues todo este recorrido que va haciendo la electricidad, pues tenemos que controlarlo y por un lado, para maximizar, pues el rendimiento, o sea que minimizar, mejor dicho, las pérdidas de la energía y por eso viaja la energía en alta tensión y así reducimos la intensidad de los cables. Claro, pensar que si por el cable circulan los electrones, cuando más electrones, más, ¿no? Más apretados van ahí, ¿no? Más calienta en el cable, más pérdidas. Entonces, cuando lo transportamos en alta tensión, pensamos en ese aspecto, minimizar la intensidad y ampliar la tensión. Luego veréis la fórmula, la relación que hay entre una cosa y otra, ¿no? Y siempre hay un riesgo eléctrico al final. Dentro del riesgo eléctrico viene definido esto. Un poco, pues, según si está en alta tensión, en baja tensión y al final, pues, se trata de tomar unas medidas de seguridad. En alta tensión, pues, los cables van tal cual al aire, con lo cual no van protegidos y la medida de protección, pues, en la distancia, por eso van a unas alturas, ¿no?, a unas distancias entre los cables y tal. En el hogar, pues, esto no es así. En el hogar, pues, los cables son, o sea, tenemos baja tensión, entonces hay mucha intensidad y los cables, para protegernos a nosotros, ¿eh? Y, pues, van protegidos, ¿no?, cubiertos y, ¿no?, pues, de una capa, ¿vale? Entonces, por eso nos, bueno, cuando tocamos, pues, no sé, pues, un cable, pues, no sé si me veis en pantalla, pues, cojo un cable y viene protegido. No hay otra, si fuera el cable pelado, pues, nos electrocutaríamos, ¿no? Pero es normal, bueno. Entonces, al final se trata de, oye, de cuando usamos la electricidad, pues, definimos unas instalaciones eléctricas y, sobre todo, pues, en el hogar, ¿no?, pues, qué tipo de instalaciones eléctricas. Entonces, cuando nos ha llegado la electricidad de fuera, cuando la hemos producido, mejor dicho, pues, la producimos a nivel trifásico. Cuando la transportamos también viene en trifásico, con tres fases, ¿eh?, que decimos. Pero luego hacemos el traspaso a la distribuidora. Esta también nos la manda a casa en tres fases, pero cuando llega al centro de control, o mejor dicho, en el armario de contadores, pues, ahí nos llega un embarrado, ¿eh?, con tres fases, generalmente. Y luego, pues, de ahí, de ese embarrado, pues, ya nos pasa por el contador de luz y ahí, pues, según nuestra instalación eléctrica en casa, pues, nos vendrá, pues, en tres fases también, en tres cables o cuatro o nos vendrán, pues, dos cables, ¿no? Entonces, ahí ya depende. Entonces, generalmente, lo habitual es que tengamos, ¿no?, pues, os lo pondré aquí, a ver si me sale aquí, la imagen de los contadores, ¿no? Pues, tenemos el contador típico, pues, mito, que es el monofásico. Me estoy saltando aquí las diapos. Bueno, aquí veis el cuadro de contadores, pues, en una comunidad de vecinos, pues, pues, tenemos los contadores así, individuales, generalmente, pues, son monofásicos, ¿eh?, que nos vienen del embarrado principal, pues, nada, un cable, una fase y el neutro, ¿no? Y, bueno, ya el cable de tierra, ¿vale? Entonces, bueno, también los que son trifásicos, que nos vienen ahí con tres cables. Pues, vuelvo para atrás, dejadme un momento que vea cómo vais por aquí, si me estáis siguiendo bien. ¿Cómo va el chat por aquí? Veo que no, bueno, no hay ningún comentario ahora, ¿verdad? ¿Me veis y me escucháis bien? Hay 36 personas comentando, o sea, que aguantando aquí el tirón. Vale, entonces, pues, sigo. Si no me decís, confirmadme un momento, por favor, por el chat, si todo, ¿me veis y me escucháis bien? Vale, entonces, un poco la idea de hoy. Pues, es esto, pues, con esta presentación, visualizar un poco y espero, y que os pueda aportar, pues, el entender cómo funciona y cómo está organizado toda la instalación eléctrica, pues, para que nos pueda ser más fácil detectar, ¿no? Pues, si en algún momento hacemos una auditoría energética o en nuestras propias casas, ¿no? Tomar conciencia de ciertos riesgos que estamos ahí, ¿no? Pues, eso, pues, llevando ahí sin ser conscientes, ¿no? Bueno, todo ok, luz, gracias, María José, María, Eva, vale, gracias, pues, bueno. Pues, entonces, vuelvo a poner modo presentación y así lo veáis un poco más ampliado. Entonces, sobre todo, pues, en los hogares más habituales, pues, tenemos un tipo de instalación eléctrica que llamamos esto monofásica. Tenemos el contador así más pequeño. Pero, ¿y de qué depende al final de tener una instalación monofásica o trifásica? Porque del embarrado, que es cuando vienen, ¿no?, todas las fases de la empresa de distribución. Que, según el instalador, pues, nos ha pinchado, ¿no?, nos ha conectado. Pues, al final depende de lo que tengamos en casa a nivel eléctrico, de si tenemos más aparatos, menos datos, ¿no? Pero, claro, tú dices, bueno, yo voy a vivir en una vivienda, pues, es un piso o es una casa, pues, en el momento de hacer la instalación eléctrica, ¿no?, pues, ahí ya te hacen el instalador eléctrico o el ingeniero ya te hace el proyecto, ¿no?, de la instalación y ahí ya define qué tipo de cables tendrás, ¿no?, instalados, qué protecciones, etcétera. Y todo va en función de qué necesidades tendrá que cubrir esa instalación eléctrica, ¿vale? Pues, oye, si tendrá, se trata de una industria, un comercio o un hogar, pues, tendrá más unos aparatos u otros que necesitarán electricidad, ¿no?, y al final con más potencia o menos potencia, o sea, más carga o más fuerza, ¿no?, que se decía. Entonces, en función de la maquinaria que tengamos ahí detrás o ahí dentro de esa instalación, pues, conectada la instalación, mejor dicho, necesitará más electricidad, ¿no?, instantánea o en el momento, pues, entonces, eso requiere más potencia menos, ¿no? Y, entonces, en función de todo eso, pues, preveemos, pues, unos cables a través de los cuales pueda circular más electrones menos, o sea, más intensidad menos, y va en función de esto. Entonces, según qué aparatos tengamos, pues, son monofásicos, que son la mayoría, o los hay que son trifásicos, ¿no?, pues, ¿qué se os ocurre? Por ejemplo, ¿no?, pues, qué maquinaria en casa podemos tener trifásica, pues, ciertos aires acondicionados, pues, que sí o sí, pues, funcionan con tres fases. Entonces, no te queda más otra que, pues, eso, pues, que le lleguen ahí, ¿no?, pues, los tres cables con las tres fases. ¿Y por qué tres fases y no una? Porque al poner tres fases, pues, lo que repartimos, ¿no?, pues, son la, pues, eso, pues, las intensidades, ¿no? Entonces, si pusiéramos una única fase, claro, sería un cable muy, ¿no?, pues, más grueso y se calentaría más, ¿no?, y, entonces, es más, no queda tan repartida la carga y el sistema, pues, no funciona tan bien, ¿vale? O sea, que ya está pensado así, ¿no? Entonces, en función de qué maquinaria tengamos, qué aparatos, pues, tenemos eso, una instalación monofásica o trifásica. ¿Qué ocurre en muchos hogares? Pues, que tenían instalación trifásica, pero que a la hora de la verdad, pues, que no terminaron pusiendo la máquina o la quitaron y, entonces, te ves condicionado a la hora de contratar, ¿no?, pues, el suministro eléctrico y, bueno, puedes adaptar el cuadro eléctrico. Todo esto tiene un coste. Bueno, hay mil y una cuestiones ahí. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues, que en función de todo esto, en la mayoría de casos, pues, tenemos una instalación monofásica y sabéis que tenemos una tensión a 230 voltios, ¿no? Entonces, la tensión, lo que te mide, pues, es la diferencia que hay, se dice diferencia de potencial entre, cuando tenemos una instalación monofásica, pues, tenemos, al final, un cable que te lleva la electricidad, que es la fase, lo que normalmente es negro, color negro, y otro cable que la acompaña, que es de color azul, que es el neutro. Entonces, la diferencia potencial te mide la diferencia entre la fase y el neutro. Y es lo que he llamado los 230 voltios. Pero, claro, hay otras instalaciones que, igual, te llegan dos fases, bueno, hay diferencias, ¿vale? Entonces, por eso, aquí, en este apartado, aquí, os pongo la clasificación de tensión. Entonces, pero lo más habitual es estos 230 voltios entre fase y neutro, ¿bien? Muy bien. ¿Quién regula todo esto, al final? Por si alguien tiene interés, ¿no? O ponen duda de cualquier cosa que yo digo, no me lo estoy inventando. Yo no me lo sé ahí de memoria, sino al final, pues, está refrescando la memoria y pone el reglamento electrotécnico de baja tensión, ¿no? Pues, que tiene unos artículos y va acompañado de 51 instrucciones técnicas específicas para el ámbito al que nos referimos, ¿no? Pues, para una instalación doméstica o, que es un poco donde yo me quedo hoy, o un local comercial, o etcétera, ¿no? Bien. Al final, se trata, pues, eso, garantizar, ¿no? Pues, una seguridad, que funcione todo bien, etcétera. Muy bien. Entonces, bueno, cogí aquí, he cogido en pinceladas algunos artículos, no se trata que los leáis, ni mucho menos, pero sí que este artículo, pues, me ha hecho gracia porque dice que, oye, al final, pues, nosotros las familias que estamos habitando los hogares, no sé, debemos disponer de una información para saber, ¿no?, conocer nuestro cuadro eléctrico, no sé, te mudas de vivienda, tienes, te encuentras ahí el cuadro eléctrico, nadie te explica qué es cada cosa, cada interruptor, etcétera. Pues, esto, según el reglamento eléctrico, deberíamos de tener, ¿no?, pues, como unas instrucciones. Entonces, no sé, si alguien, alguna o alguno de vosotros, se habéis mudado recientemente y os lo has entregado en un piso nuevo o de alquiler, pues, eso sería lo suyo, ¿no? Bueno, más. El tema del mantenimiento, ya sabéis que a nivel de la instalación eléctrica, claro, pues, igual pasan 50 años de una vivienda y nadie ha revisado nada, porque, por ley, pues, no, y que sepa yo, pues, no consta que se tenga que hacer así. Sí que es verdad, ya sabéis que cuando queremos hacer cualquier cambio de nombre, ¿no?, o algún de tramitación y tal, si han transcurrido más de 20 años, pues, sí que te piden, ¿no?, pues, el boletín eléctrico, más que nada, pues, para verificar esto, que todo está bien correcto, ¿no?, la instalación. Pero así, si tú no haces ningún cambio, pues, oye, no hay ningún mantenimiento, con lo cual, hombre, siempre viene bien, pues, la verdad, hacer un cierto mantenimiento, ¿no?, o una inspección, inspecciones periódicas, bueno. Luego, en el reglamento electrotécnico de baja también, de baja tensión, perdón, pues, también comentaba que cuando hay algún accidente en un hogar, en una vivienda, pues, hay que notificarlo. Entonces, es interesante y la verdad que lo desconozco y no sé si os habéis encontrado con algún caso que haya sufrido, pues, algún accidente, alguna situación así, pues, que lo suyo es que hay que notificarlo. Bueno, entonces, a nivel de las instrucciones técnicas, he repescado algunas que creo que va bien, pues, para conocer, ¿no?, pues, este, el reglamento, pues, que nos va bien tener presente, ¿no? Pues, lo primero es eso, pues, que a día de hoy, ¿no?, a diferencia ya de hace muchos años, pues, las instalaciones se han ido mejorando, ¿no?, y, claro, el reglamento electrotécnico, si recuerdo bien, se creó en el año 73, pasaron muchos años, y este reglamento electrotécnico que yo ahora estoy comentando ya es del, el actual, diré entre comillas, porque es del 2002, ¿no? Entonces, bueno, sí que esperaron ahí casi 30 años, ahora ya llevamos casi 20 años con el nuevo, y, bueno, se van implementando, pues, nuevas instrucciones, y no sé si hay previsto, pues, reformarlo, mejorarlo, el qué, pero, bueno, todo se va mejorando, ¿no? Lo que dice la instrucción número 10 es que te define, pues, los grados de electrificación, ¿no?, en el ámbito doméstico estoy, ¿eh? Entonces, hay la electrificación básica mínima, que quiere decir que cualquier instalación que se haga nueva, o que se revise, debería cumplir este requisito de soportar, pues, una carga de 5,75 kilovatios de potencia. Y luego está, pues, la electrificación elevada, ¿no?, pues, que es de 9,2 kilovatios, ¿no? Entonces, bueno, ahí te define cada cual. Al final, ¿cuál es la diferencia? Pues, que la elevada conlleva, pues, lo mismo que la básica, pero la amplía. Entonces, vamos a ver en qué puede ampliarlo. Y, al final, lo que, bueno, este punto me lo salto un momento, a ver si podemos ver un momento las líneas. Ahora me voy a saltar este punto. Un momento. Quiero meterme en el cuadro eléctrico doméstico, ¿vale? Esto. ¿Dónde lo definiría la instrucción? Luego volveré para atrás, ¿eh? Up. Aquí. Vale. Entonces, si estaba antes en la instrucción técnica número 10 que decía las electrificaciones, pues, luego en la instrucción número 25 ya te define por los circuitos de cada electrificación, ¿no? Entonces, la básica, pues, tendría como 5 circuitos. Entonces, vosotros, cuando miráis el cuadro eléctrico, ¿no? Pues, veis ahí los interruptores y tal, pues, en una electrificación básica tendríamos que encontrarnos al menos, ¿no? Pues, 5, bueno, los interruptores generales, y ahora veremos cuáles son. Y luego, pues, 5 circuitos aparte, ¿no? Y, claro, seguro que vais a muchas viviendas o la vuestra quizás y dices, oye, pero si yo solo tengo 2 interruptores o 3, pues, bueno, pues, no cumple la normativa según el reglamento, pues, del año 2002. Pues, voy a decir, claro, todo ha ido cambiando y se ha ido mejorando, ¿no? Entonces, los circuitos básicos, pues, sería uno la iluminación, que la hace uno, otro, pues, que sería, ¿no?, pues, para las tomas de corriente general y el frigorífico, ¿no? Otra, pues, sería la cocina, el horno, o sea, que ahí tiene, ¿no?, mucha potencia. Otra, pues, también de mucha potencia ya sería la lavadora, lavavajillas o si incluso hay termoeléctrico, ¿eh?, la hace el circuito 4. Y el circuito 5, que sería ya más para las zonas húmedas, ¿no?, los baños, etcétera. Entonces, un poco, ya sabéis, todo queda ordenado de esta manera, por seguridad, cada uno de estos circuitos, al final, cumple, ¿no?, prevé qué carga tendrá, qué condiciones, ¿no?, no es lo mismo las zonas húmedas que el resto de la vivienda, ¿vale? Y luego está la electrificación elevada, que es la de 9,2 kilovatios, que, aparte de los circuitos de antes, de los 5 anteriores, pues, lo amplía, ¿no?, por si hay un, bueno, otro circuito, por si hay más puntos de luz, ¿no?, más tomas, otro circuito, el 7, por si hay más tomas de corriente según la superficie de la vivienda. Bueno, y así va, como podéis imaginar, tampoco quiero hacerme pesado, ¿no?, ¿qué más aquí?, otro circuito, expresamente, por si hay un tema de calefacción eléctrica, ¿no?, claro, si ya una vivienda, ya sabéis, un piso, pues, se hace una instalación 100% eléctrica, ¿no?, provisiblemente tendrá una electrificación elevada y según el tipo de calefacción que tengas, si es por bomba de calor o si van a ser radiadores eléctricos, pues, la carga, la potencia eléctrica, pues, va a ser distinta, ¿eh?, no es lo mismo, ya sabéis, una bomba de calor que es más eficiente, o sea, que tendrá menos potencia eléctrica que, pues, tres radiadores eléctricos o cuatro, por decir algo, y al final, bueno, ¿qué más?, otro circuito ahí que se prevé, pues, precisamente es el del aire acondicionado, ¿no?, otro, pues, por si hay secadora, ya sabéis, todos esos aparatos son de potencia elevada, 2.000 vatios o así, entonces, pues, necesitan una línea individual, ¿no?, y, bueno, seguiríamos así, ¿no?, y, nada, ¿qué quería poner en este? Sí, el 13, en previsión, por ejemplo, pues, de si vamos a tener un vehículo eléctrico, pues, claro, necesita también, pues, su línea particular, individual, y, entonces, hay ahí la instrucción técnica 52, pues, que ya te define cómo funciona. Entonces, en relación con todo esto, ¿no?, pues, bueno, se hacen unas previsiones, aquí os pongo el ejemplo del vehículo eléctrico, ¿vale?, pues, que se dice, pues, en el cuadro eléctrico, ¿no?, pues, según la potencia que se vaya a instalar, pues, los cables irán en función, pues, de esa potencia, pues, de esa potencia y de la intensidad o los electrones que vayan a circular, ¿no? Entonces, ahora vuelvo para atrás y así que a ver si se entiende mejor todo esto que estamos, que estoy explicando muy a nivel teórico, ¿no? Y a ver, voy para atrás y ahora ya le pongo imágenes, a ver, más para atrás y a ver, miramos aquí el chat un momento. ¿Vale? ¿Me habéis quedado aquí? Entonces, hago un momento del modo presentación y cómo andáis por aquí. Mohamed, bienvenido, que decía por aquí que acababa de llegar, en verdad, 39 personas, muy bien. Vale, entonces, bueno, como veis, como veo que seguís y que no os marcháis, pues, yo sigo también. Gracias. Entonces, me había quedado aquí en la instrucción número 15, que hablaba de las derivaciones individuales, o sea, desde el armario de contadores, de la comunidad, me estoy poniendo en una unidad familiar, en una vivienda familiar, que sea una casa, por ejemplo, pues que le venga el cable de la caja de protecciones de la calle, digamos. Pues te viene ahí el cable, que sería la derivación individual. Entonces, claro, ese cable, pues tiene que soportar toda la carga del hogar. Entonces, un cable, pues ahí, en función de la carga, previsión de carga de ese hogar, de la electrificación, pues más, de más sección o más diámetro o menos, ¿no? Entonces, en la instrucción técnica te dicen, pues el mínimo será 6 milímetros cuadrados, ¿no? Bueno, entonces, cuando ya sabes, cuando más grueso o más fino, en función de eso, pues aguantará más carga, más electrones o menos, más intensidad o menos. Entonces, hay una fórmula matemática para entender esto, que es la que os pongo yo aquí en pantalla y no os quiero, nada, es muy simple. Entonces, ¿qué te dice? Oye, la potencia o la carga, ¿no? Que tenemos en el hogar, ¿no? Pues es la que es, ¿vale? Y entonces, sabemos que en esta fórmula lo que te dice es que la potencia es igual a la tensión por la intensidad, ¿vale? ¿Qué ocurre en los hogares? Sabemos que la tensión, habitualmente, pues es, son 230 voltios, ¿vale? Y entonces, ¿y la potencia y la intensidad? Claro, eso varía, ¿eh? Tenemos como dos variables. Entonces, en función del electrodoméstico o el aparato o la bombilla que yo encienda, tiene una potencia, con lo cual la potencia la conocemos. Pues en función de esa potencia que yo necesito, pues, hacer funcionar, ¿no? Lo digo así, pues circularán más electrones o menos y la intensidad, pues, será una o será otra, ¿vale? Entonces, es así de fácil, esto es muy simple. Entonces, con lo cual, en función de la cantidad de aparatos que yo conecte en casa, pues tendré más potencia o menos y mi instalación tiene que aguantar, pues, esa potencia y circulará más intensidad o menos y el contador de la luz, pues, contará, ¿no? Pues circulará, ponerse ahí más corriente, más intensidad o menos. Pues me va a contar ahí, pues, eso, mi consumo energético, ¿verdad? Y instantáneamente me medirá la potencia, ¿vale? Pues ahí tenemos los contadores, ¿vale? Entonces, lo que he dicho, pues tenemos los monofásicos y los trifásicos, muy bien. Y de ahí, vale, pues, por protección en el, habitualmente, no habitualmente, sino que por normativa, pues, antes del contador, pues, hay un, pues esto, una seguridad, pues, que es lo que ya conocéis por los fusibles, ¿no? Entonces, si alguien tiene que manipular un contador o lo que sea, pues, se va a electrocutar, con lo cual hay que cortar el suministro y la única forma es, pues, quitando ahí el fusible, en este caso, en la comunidad, en mi comunidad, pues, lo tenemos con este sistema, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí porque hay siempre un riesgo eléctrico, tiene que hacerlo, ¿no?, personal cualificado con unos equipos de protección adecuados y unas medidas, ¿vale? No me voy a extender más. Entonces, el reglamento electrotécnico te define, ¿no?, pues, cuál es esa derivación individual, cómo funciona el circuito, ¿eh? Y entonces, bueno, los picos del cuadro de la calle, digamos, pues, viene el cable eléctrico o el embarrado, según si es una comunidad o es individual, y entonces nos conectamos, encontramos el punto número 9, que es el fusible, que hemos visto en las imágenes. Del fusible, pues, ahí ya va directo, pues, al contador, ¿no?, que mide el consumo, bien, y de ahí, pues, sigue ya la derivación individual a nuestro hogar. Y dentro de nuestra vivienda, que es el recuadro que vemos así con el grosor en las paredes, ¿no?, pues, ahí ya tenemos un cuadro eléctrico y con sus protecciones, ¿vale? Entonces, vamos a ver todo eso, y ahí, bueno, ahí podríamos analizar el de una comunidad de vecinos, ¿eh? Por ejemplo, en mi comunidad, pues, tenemos dos contadores para dos zonas distintas, una para lo que es el parking, otra para lo que son las zonas comunes con el ascensor. Entonces, hay dos cuadros eléctricos, uno para este que veis, pues, es del ascensor y las zonas comunes. Me lo voy a pasar porque ya voy justo de tiempo, la verdad, ¿vale? Entonces, con sus protecciones, sus interruptores, ya la repasaron lo que es el del hogar, ¿eh?, a nivel doméstico. Luego, el otro contador, pues, por ejemplo, del garaje, ¿eh?, que es trifásico, ¿eh?, este contador es más grande. Entonces, trifásico porque tiene más cargas que un simple hogar y hay maquinarias, pues, por ejemplo, el ascensor, ¿no?, los motores o los motores de la ventilación, que son trifásicos, con lo cual ahí, pues, es trifásico para repartir las cargas y tal. ¿Qué más? Esto me lo paso y vamos a lo que es lo que nos puede empezar más, que es el domicilio, ¿no? Bien, ahí tenéis mi famoso cuadro eléctrico. Creo que ya lo habéis visto más de una ocasión. Espera. Entonces, ahí ya lo he puesto, bueno, pues, mi contador de la luz, que ya es más pequeñito, que es monofásico, con lo cual, recordad, pues, salen dos cables, una fase y un neutro, ¿bien? Y entonces, me llega a casa en el cuadro eléctrico y empezando en la foto que tenemos a mano izquierda, pues, tengo el ICP, el interruptor de control de potencia. Entonces, ya veis que es monofásico, que llevan dos cables, ¿sí? El, el, eso, pues, la fase y el neutro. Ahí en el ICP, que lo tengo bajado, claro, es porque instalé un dispositivo para medir, pues, la, ¿no? Pues, un analizador de red. Bien, entonces, ahí, pues, obviamente, pues, bajé el interruptor de control de potencia. Pero, igualmente, si vais a hacer cualquier cosa en casa, aunque bajéis el interruptor general, sí que os diría, pues, que lo suyo es hacer alguna comprobación, ¿eh? O sea, bajar todos los interruptores. Y si tuvierais, no sé si me vais a ver, ¿eh? ¿Me veis? Por aquí. Pongo la pantalla. Ahí, un pequeñito. Y lo suyo sería tener un tester y medir, pues, la tensión. Medir la tensión ahí, entre fase y neutro, ¿vale? Y ver si hay intensidad o no. Antes de tocar nada ahí, de jugarse la vida, ¿vale? Con un simple tester, pues, bueno, que no es la idea de que lo tengáis que hacer, ni mucho menos, ¿no? Pero, bueno, que hay, hay que asegurarse cuando hacemos estas cosas, ¿no? Muy feliz y no sabes ahí las consecuencias al final. Bueno, las consecuencias son graves. Entonces, vale, entonces, entonces, a partir del ICP, pues, me vienen ahí los dos cables, que son los más gruesos, ¿eh? Y me llegan lo que es en mi, pues, el diferencial, el interruptor diferencial. Ahí se ve un poco con reflejo, pero fijaros que por arriba le entra un cable azul y uno negro, ¿no? Pues, el neutro y el fase, ¿vale? Bueno, y luego, a partir de ahí, del diferencial, pues, ya me reparte a los demás, a las demás PIAs, ¿eh? Los pequeños interruptores, ¿no? Y en este caso, pues, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta siete. Hasta siete. Esto, yo creo que ahora, en las nuevas instalaciones, pues, se reparten más las PIAs y creo recordar, pues, que, ¿no? Por cada diferencial, pues, tiene que colgar un máximo de cinco PIAs, ¿no? Entonces, yo aquí, aquí se superaba. Bueno, entonces, vamos un poco al detalle de nuestras protecciones. Entonces, en el reglamento, en las instrucciones número 17, pues, nos define las protecciones que tienen que ir, que es lo que hemos visto. Pues, oye, un interruptor general, un automático, un interruptor diferencial y luego los dispositivos de corte. Y luego, yo en mi cuadro eléctrico, pues, no lo tengo, pues, una protección de sobretensiones, ¿eh? No sé, seguro que os ha ocurrido que cuando hay tormenta y tal, pues, alguna vez se os han quemado electrodomésticos, ¿no? Pues, cuando hicieron mi cuadro eléctrico, pues, eso no era, ¿no? No se instalaba y me ha ocurrido, ¿no? Pues, que en un par de veces, al menos, se han estropeado electrodomésticos, ¿eh? Por sobretensiones, pues, a día de hoy, si ya colocas este dispositivo, ¿no? Pues, evita, corta, ¿no? Pues, que haya más tensión de la que puedan aguantar nuestros, pues, los dispositivos electrónicos. Las, a nivel visual, os ponía aquí, pues, las protecciones, ¿eh? El primero de todos, que va siempre a mano izquierda, ¿no? Pues, sería el, bueno, mi cuadro eléctrico era un ICP, interruptor de control de potencia, ¿no? Pero lo que te define el reglamento es el IGA, el interruptor general automático, ¿vale? Y este tiene que soportar, ¿no? Pues, toda la carga de la vivienda. Con lo cual, te mide ahí, pues, sí, entre la suma de los distintos aparatos que tienes ahí colocado en distintas líneas, pues, que no superes, por un lado, pues, la máxima carga que admite el cableado, ¿no? Y la instalación eléctrica, o sea, por un tema de seguridad, ¿no? Con lo cual, ahí te detecta, por un lado, si hubiera un cortocircuito, bien, o si se está calentando, ¿no? Pues, más de la cuenta, pues, el cable, etcétera, ¿no? Luego, aparte, a continuación del interruptor general, venía el diferencial, ¿no? Es el que tiene el botoncito, ¿eh? Que el botoncito, si os fijáis, pone test. Eso hay que, pues, testearlo de vez en cuando. Digo de vez en cuando, pero realmente debería hacerse una vez al mes. Más que nada para ver qué baja, ¿eh? Que no se queda ahí bloqueado, porque si se queda bloqueado es que no te va a proteger. Y ya sabéis, el diferencial lo que te, es una protección de cara al tema de electrocución, ¿vale? Más que nada, pues, te mide si, pues, si hay alguna fuga, ¿eh? Si hay alguna fuga de electricidad por donde no corresponde. Y entonces, pues, claro, él no sabe si te estás ahí, ¿eh? Si detecta que hay una fuga, no sabe si es porque te estás el otro ocultando o simplemente, pues, hay una fuga, pues, por otro sitio, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en mi casa, pues, ¿qué me ocurría con el lavavajillas? Pues, que me saltaba el diferencial, hubo una temporada, y es porque perdía agua el lavavajillas por un tubo y entonces el lavavajillas a través de la puesta a tierra, pues, detectó, pues, que había agua, pam, y me saltaba el diferencial, ¿no? Pues, había una pérdida de electricidad por algún sitio. Entonces, suerte que hay las protecciones y, bueno, pues, evita que te electrocutes. Y luego, aparte del diferencial, pues, están otra vez las pequeñas, pequeños interruptores, ¿no? Las pías, ¿eh? Que te vuelven a proteger cada línea de todas las que hemos visto en función de, ¿no? De si tienes cinco líneas o nueve o las que sean, ¿vale? Pues, las, cada línea tiene su pía en función de la carga que tenga esa línea, ¿no? Pues, para proteger esa línea en concreto de que no se sobrecarga, ¿vale? Bueno. Aquí os pongo, pues, esto me hizo gracia porque una vez haciendo una charla, un webinar, pues, fue en una clase de una escuela en concreto y tenían ahí, pues, en su mural ahí, pues, colgada este cuadro que está muy bien porque te define todo esto, ¿no? Y te dice, oye, a mano izquierda, el ICP, ¿eh? Que tiene que cumplir unos requisitos, ¿no? De aguantar una intensidad, ¿no? Para soportar ahí una carga, ¿eh? Una potencia. Con lo cual, pues, es ese de 6, 10, ¿eh? De una sección determinada. Luego ya te viene el interruptor general que si miráis, pues, siempre os define ahí los amperios, ¿eh? Pues, 25 amperios, por ejemplo, en este caso, el diferencial, quiero decir, el diferencial que te dice eso, pues, también qué amperaje soportaría del total de la casa, ¿no? Y luego, sobre todo, el diferencial, pues, hay que saber la sensibilidad, ¿no? Según qué casos, pues, necesitas más o menos sensibilidad y eso se mide en miliamperios. Pues, lo habitual son miliamperios, ¿no? 0,030, ¿no? Si no me equivoco, pues, es eso, ¿no? Y luego, pues, las pillas, pues, cada cual, en función de su carga, pues, una sección, pues, más gruesa o menos y, por lo tanto, como puede pasar más intensidad o menos, pues, más amperaje o menos, ¿no? Pues, la iluminación, por ejemplo, pues, para 10 amperios, pues, una sección de un 1,5. Los enchufes, ¿no? Pues, ahí puedes conectar más carga, ¿no? Pues, estufas, etcétera, pues, 16 amperios. El horno, ¿no? Pues, la cocina eléctrica, eso, mucha más carga, pues, 25 amperios, pues, un cable más grueso, ¿no? Como el de la derivación individual de 6, y así, digamos, se van, bueno, pues, se van preveyendo los circuitos. Bueno, este vuelve a ser otra vez, pues, mi cuadro eléctrico, un poco más ampliado, pues, sí, ¿no? Pues, para fijarnos en eso, ¿no? El ICTM y 25 amperios. El diferenciado con el reflejo ahí, pues, me cuesta ver ahora, pero creo que eran también 25, no sé si lo tendría aparte. Luego, las pías, pues, ya me sale ahí una con 25, otra de 20, otra de 16, pues, en función de cada uno. Y luego, fijaros que hay un elemento común que también nos protege, que es estos cables, ¿no?, verdes y amarillos, pues, que es el de puesta a tierra, ¿no? Entonces, toda instalación tiene que tener su puesta a tierra y que lo que hace es eso, pues, conectar, pues, ¿no?, pues, el lavavajillas, en mi caso, que me ocurría, o cualquier, o los enchufes que tienen que ir con las clavijas ahí, pues, el cable azul y negro, pero también el de puesta a tierra, por si hay ahí, pues, algún defecto, ¿no? Y se pueda llevar esa electricidad que no se reparta por el electrodoméstico o en el aparato que estés ahí tocando, ¿no?, y no te enrampes, pues, que se lo lleve. ¿Y dónde se lo lleva, no? Pues, se lo lleva, pues, a la red de tierras. Entonces, en los edificios, en las, no sé, en instalaciones y tal, cuando se hace una obra, pues, lo primero, ¿no?, se hacen ahí, pues, se excava y se hace una malla de tierras. Entonces, esa malla sirve, pues, para repartir las posibles sobretensiones que puedan derivarse, ya sean de nuestra instalación o de un rayo, por ejemplo. Bueno, como veo que ya voy tarde, bueno, aquí os ponía algunos detalles en subestaciones eléctricas, pues, ahí es muy visual. En las viviendas, pues, no lo vemos, viene todo oculto, queda todo, pues, ahí, ¿no?, pues, cubierto por tubos y tal, ¿no? Pero, bueno, todo tiene sus cálculos y sus historias, ¿vale? Aquí es un ejemplo, lo que ven las rayas rojas, sería una malla de red de tierras, ¿eh? Para repartir sobretensiones, pues, repartirlas por todo un terreno, ¿sabes? Porque no, si tú vas andando por ahí, pues, no tuvieras ahí como un pico, ¿no? Bueno, ahí os ponía de nuevo el detalle del interruptor general y el diferencial, ¿vale? Tiene que cumplir esto, el liga, pues, un mínimo de 25 amperios a día de hoy y el diferencial, ¿veis? El reglamento estipula esto, una sensibilidad de 30 miliamperios. Aquí, con todos los circuitos que ya hemos comentado antes, voy avanzando, papapá, papapá. Bueno, aquí os ponía esto a nivel de ejemplo, claro, ya que no hacemos, pues, mantenimiento, ¿no?, habitualmente de nuestra instalación eléctrica, pues, ¿en qué caso? Sí que nos lo piden y es cuando, ¿no?, pues, nos piden el boletín eléctrico. Aquí os ponía un ejemplo de una familia con la que estuve, pues, que, bueno, pues, al final, pues, tenía que hacer este trámite, le fue el instalador autorizado, ¿no?, a revisar la instalación, que cumplieran, pues, todas las protecciones, los cables, ¿no?, pues, que todo esto estuviera en orden, ¿no? Pues, nada, lo supervisas, le pagas y poco más. Aquí os ponía a nivel de la instalación de gas, esto me lo paso. Bueno, esto también, a nivel del hogar saludable, tenía un apartado, pero me interesaría, por los minutos que nos quedan, pues, comentar un par de cosas, a ver cómo vais por ahí. He hecho un vistazo al chat, no sé si 39 personas, cómo lo lleváis, viendo que aguantáis. Y, entonces, unas cosas así de, pues, eso, para ser un poco más práctico, pues, de visitas que he hecho, de pequeñas cosas que yo he tocado. Ya os digo, no soy instalador, mucho menos, ¿no?, pero cosas que nos vamos a... Seguro que os encontráis también vosotros. Y, fijaros, en la diapositiva, en la primera, fijaros aquí, cuando yo pongo un analizador de red, tengo que abrir el cuadro eléctrico, con lo cual, tocar los cables y tal, hay un riesgo eléctrico, ¿no? Entonces, hay distintos modelos de analizadores. Entonces, ya en su día, ya os mostré este otro, que os pongo en esta diapositiva, que es que no hace falta abrir el cuadro eléctrico. Es como un imán, que lo colocas ahí, en el mismo contador de la luz, y te contabiliza la expulsación. Entonces, ahí, por si alguien tiene que hacer auditorías energéticas y tal, pues, más que nada que, eh, ya lo comenté en su día, pero está bien pesado, ¿eh?, porque minimizas ahí un riesgo eléctrico, en el sentido, si no eres un electricista, un instalador, ¿no? Luego, aquí aprovechaba estas imágenes de otros webinars, en el sentido del, los radiadores, ¿no? Sobre todo que se dice, pues, no cubrirlos y tal, porque al final, ¿qué puede ocurrir? En un radiador eléctrico, una estufa eléctrica, o el, ¿cómo se llamaban? Estas que ponemos debajo las mesas, ¿no? Que si la cubrimos ahí con una manta, pues, se sobre, puede sobrecalentar, pero no es que te dé mucho calor a ti, es que el cableado se puede sobrecalentar, y se puede fundir, y ahí producir, pues, un incendio, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ahí cuando tocamos todo el tema de bombillas, pues, la bombilla no tiene ningún riesgo, pero sí que, si tenemos que hacer empalmes y tal, obviamente, tiene un riesgo, con lo cual, tomar las precauciones, pues, adecuadas. nos podemos encontrar según qué aparatos eléctricos, pues, tengan ahí, pues, condensadores, un condensador es como un acumulador de electricidad, y le salen ahí, pues, como dos cables, y si los unes, ¡pam!, te van a petar. Entonces, bueno, pues, ahí hay que tomar medidas, ¿no? Hay que ir con cuidado todo. Ahí os pongo esta imagen, no he encontrado ahí, cuando he hecho, imágenes de cuando he hecho algunas cosillas en casa, no hace mucho, pues, arreglando ahí un simple interruptor, ¿no? Pues, bueno, todo tiene su historia, cuando sacas el interruptor, pues, bueno, tienes que bajar, ¿no? Pues, la pía correspondiente, pero, sobre todo, con el tester ahí tomar tensión, ver que, ¿vale? Que no hay corriente, hay diferencia de potencial y no puede circular ahí electricidad, ¿no? Y, bueno, pequeñas cosas ahí que nos vamos encontrando. Aquí, por ejemplo, cuando cambiaba fluorescentes de los antiguos, ¿no? Con las reactancias y tal, a cambiarlos por LEDs, pues, tienes que hacer ahí, pues, unos apaños, pues, con las regletas. Entonces, fijaros aquí, en esta regleta, no sé si lo veréis bien, anulaba la reactancia, ¿no? Y fijaros que viene un cable azul, un cable negro y en medio, con la red, de tierras, ¿no? El verde, amarillo. Entonces, va bien, cuando ponemos, hacemos esto, pues, un empalme con una regleta, pues, no, que el cable azul y el, y el, la fase, el negro, pues, no estén ahí muy cercas, porque se puede sobrecalentar. Entonces, no está de más, pues, dejarle, pues, una ahí, mira, no quedaba otra porque quedaba la tierra, ¿no? Pero si no hubiera tierra, imagínate, pues, oye, dejar una entre medio porque no se sobrecaliente eso, ¿no? Y, bueno, ahí, por ejemplo, esta imagen ya la he mostrado varias veces, esto es de cuando haces un cambio de una halógena, una bombilla halógena, por ejemplo, o cualquier otra de 50 vatios, pues, ¿qué ocurre? Pues, que eso, ya lo sabéis, toca en la bombilla y está ardiendo, ¿no? Pues, el cable ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué me encontré? Que cuando yo cambiaba, bueno, cuando cambié estas bombillas halógenas en mi comunidad y en casa, pues, el cable de la halógena, la fase y el azul, estaban casi fundidos. O sea, ahí había un riesgo de cortocircuito increíble. Entonces, suerte que a los pocos años, cuando salieron los LED, lo cambiaron. Al final, eso era un riesgo increíble de cortocircuito. No sé, bueno, todos estos ejemplos. Luego aquí os ponía, bueno, en el caso de una instalación fotovoltaica, estará bien en su día hacer un webinar específico de fotovoltaica, ¿qué ocurre? Cuando hacemos, al igual que el vehículo eléctrico, pues, todas las cosas especiales, pues, tienes que hacer una adaptación en el cuadro eléctrico, ¿vale? Entonces, ya sabéis que una placa fotovoltaica, fotovoltaica así separada, no sé, yo ahora que ahí tengo la mochila, no sé si me veis en pantalla, no me veo, ¿sabéis que tengo la mochila aquí con la placa fotovoltaica? Pues, le da el sol, ¿no? Y crea una, eso, pues, genera ahí, pues, una circulación de electrones, ¿no? Entonces, eso es como un electrodoméstico, pero que en vez de tener una carga, no, es que aporta, ¿no? Entonces, es como un electrodoméstico, lo puedes conectar directamente a un, ahí a un enchufe, ¿no? Eso, una placa, si es poca carga, pero claro, si tienes bastantes, como se ve aquí en la imagen de este tejado, ¿no? Pues, pues ahí ya tienes que hacer, ¿no? Pues un cuadro eléctrico, ¿vale? Además, el de esto, pues la, la placa, pues te produce una corriente continua, necesita un inversor para, ¿eh? Producir, transformarla en corriente alterna, bueno, me estoy pasando de la hora, ya termino, algo muy obvio y que nos encontramos en los domicilios y así en viviendas, ¿no? Y sobre todo en familias más vulnerables, que no pueden hacer revisiones y no tienen la instalación muy al día, ¿no? Pues cosas a revisar, pues por ejemplo, lo típico de las regletas, ¿eh? Pues pensar las regletas, si miramos detrás, pues te pondrá, pues la potencia que puede aguantar. Aquí he puesto esta imagen, nos marca 750 vatios, es poco, pero una regleta habitual así de, pues de cuatro enchufes, pues te marca en 3.600 y pico vatios, ¿eh? O sea que aguantarían ahí tres y pico kilovatios, o sea que es mucho, pero claro, cuidado, esa regleta, ¿en qué línea está conectada? Porque el cable de la regleta aguanta, pero, bueno, espera, me voy a saltar esto, ejemplo, se os ponía, el cable de la regleta aguanta, pero igual, la instalación eléctrica de la vivienda, no, imaginaros el cuadro eléctrico, pues como este último que os pongo aquí, tenemos el contador de la luz, que viene el cable principal de fuera de la calle, y luego solo tiene estos dos interruptores, un diferencial y un ICP, y punto, y ya no hay más, pues tendríamos que ver este ICP si realmente cuántos amperios aguanta, ¿no? Entonces, como sabemos que la potencia, la fórmula mágica es tensión por intensidad, la tensión son 230 voltios, pues si tuviéramos ahí un ICP de 10 amperios, pues quiere decir que aguantaría hasta 230 por 10, pues son 2.300 vatios que aguantaría, pero por eso el reglamento actual dice que hay que hacerlo con un mínimo de 25 amperios, bueno, porque hay instalaciones antiguas que a saber lo que está puesto ahí, entonces son pequeñas cosas, bueno, pequeñas que no estaría de más a revisar, ahí os ponía un otro ejemplo, y ya termino, de otros cuadros eléctricos que yo me he encontrado, pues son instalaciones antiguas que tienen 2, 3 interruptores, entonces, bueno, se puede hacer lo que se puede, aquí un caso, ¿no?, que utilizaban de almacén el contador, ¿no?, ahí, pues esto evitarlo, hay que tenerlo descajado, y evitar ciertas circunstancias, situaciones peligrosas, y en este hogar, pues fijaros, ¿no?, pues un enchufe ahí, con pelo ahí, esto es peligrosísimo, y que además luego a saber lo que conectan ahí, ¿no?, a la izquierda en el mismo hogar, pues esta estufa, que es más antigua, los botones no funcionaban bien, si se queda ahí entre medio, pues puede producir un chispazo, producir un cortocircuito, o sea, hay cosas que hay que evitarlas, ¿no? A nivel de esto de las regletas, pues por ejemplo, pues eso, ¿no?, mirarlo de la potencia y vigilar lo que se conecta, ¿no?, conectar ahí dos estufas en una regleta, y tener en cuenta la línea, la PIA, que depende, ¿no?, de esa regleta, luego, el, sobre todo, aunque lo práctico es eso, la regleta, dejarla apagada, ¿no?, ya lo sabéis, pero que iba a decir, pues esto, ¿no?, el cargador del móvil, ahí se ve el cargador del móvil, aunque es poca potencia, pero no dejarlo ahí encendido, no sé si me veis, ahora en pantalla o no, pero un simple cargador del móvil, no sé si, volaba hace unos meses, vi un vídeo, ¿no?, por YouTube, pues eso, un ejemplo, no sé si era un cargador del móvil o el qué, sin el móvil, pues que se sobrecalantaba, pam, y se encendía y provocaba un incendio, y claro, lo estaban, no sé, lo pudieron grabar y lo colgaron, ¿no?, pero que es real, entonces tú dejas un cargador del móvil, sin el móvil, pero conectado ahí un enchufe, si lo tocas, se estará ardiendo, ahí hay un riesgo, eléctrico, ¿no?, o sea, son cosas que, bueno, no, no sé, no estamos, somos muy conscientes, gracias, ahí no, al brasero, eso, que no me salía antes la palabra, María Dolores, ¿se ha entrecortado?, no sé si me escucháis ahora, bueno, gracias María Dolores, entiendo que ya me estoy pasando de la hora, no sé si tenía imágenes más que tengo por aquí, ya lo dejamos, si os parece, a nivel, aquí, otro tema, pues el típico, el típico eléctrico, y ese es el típico eléctrico, en muchas ocasiones, claro, que siempre aconsejamos, oye, ajustar las horas, ponerle un programador horario, vale, muy bien, y sobre todo el tema de ajustar la temperatura, ¿no?, al calentar el agua, porque por defecto vienen a 70 grados, entonces igual ajustándolo a 50 grados, ya está más que de sobras, ¿no?, creo que ocurre, pues, que a veces para ajustar la temperatura, pues, no está el regulador, y está escondido debajo de una tapa, entonces hay que quitar esa tapa y tal, entonces ahí, sobre todo, medida de precaución, desconectar el enchufe, ¿vale?, desconectarlo de la red, porque al abrir la tapa, pues el regulador queda ahí al lado de estos dos cables que veis, que simplemente son los cables para el piloto rojo, pero, bueno, lo digo por experiencia, que un día yo me enrampe ahí, ¿qué ocurre? Si te, si tocas un punto que tiene electricidad, que tiene tensión, ¿te enrampas o no? Pues ya sabéis que es que es un fluido la electricidad, y al final depende de si puede circular, la electricidad busca el camino más fácil, entonces, cuando tú tocas un punto en tensión, ¿vale?, si tú estás aislado, pues la electricidad no podrá circular dentro de tu cuerpo, porque no encuentra otro punto de salida, pero aquí vio la casualidad que yo estaba, al tocar el regulador, apoyé la otra mano, la mano izquierda toqué el regulador, sin querer toqué uno de los cables, nada, muy poco, pero con la otra mano, la derecha, me estaba agarrando, pues en una baranda, creo que había un balcón, y era metálico, y entonces ahí, ¡pues!, noté el enrampe, ¿no? Entonces, claro, circuló muy poca intensidad, porque era simplemente muy poca intensidad, por suerte, pero claro, esto llega a ocurrir con un, según que otra cosa, con más tensión, ¿no?, pues no lo explico, entonces, pues por eso las protecciones que nos aíslen, los zapatos, los guantes, ¿no?, y sobre todo, pues bajar ahí la pilla, lo que corresponda, ¿no? Más, ahí os ponía un ejemplo, bueno, de un día que hice una charla, pues ahí en un, era como un casal, ¿no?, pues que tienen como una cocina, donde hacen talleres, y está muy bien porque tienes todos los electrodomésticos de un hogar, ¿no?, y ahí puedes hacer todas las pruebas con el cuadro eléctrico, y bueno, fijaros ahí, bueno, todo está, es importante que el cuadro eléctrico, pues esté bien al día, ¿no?, que esté bien pensado, que los cables estén ahí bien fijados, que un repaso realmente a todo lo que son los tornillos y tal, se debería de hacer, pues cada X años, pues lo digo porque todo el tema al final redunda en quién hace el mantenimiento, ¿no?, si merece la pena o no contratar un servicio de mantenimiento, pues bueno, si nos lo podemos permitir o, bueno, pues no, no está de más, ¿no?, pero donde nos enfocamos nosotros, en familias vulnerables, ya sabemos que no, no lo aconsejamos, ¿no?, normalmente un servicio de mantenimiento eléctrico, y aquí ya por último, fijaros aquí que me ocurrió el otro día, en el lavavajillas también, pues que me saltaba la luz, se me iba la luz, ¿no?, pero no era porque conectaba muchos aparatos, ya sabes que si conecto más aparatos, más carga de la que tengo contratada, salta el ICP, ¿vale?, no es por un tema, es un tema de pago, ¿no?, pero aquí me saltaba el ICP, mejor dicho, la pía, del, específica del lavavajillas, ¿y era por qué?, porque se sobrecalentaban los cables, fijaros que están en negro, no sé si lo veis en la imagen, incluso en la imagen derecha, se ve que la parte de aislamiento está fundida, entonces hay un sobrecalentamiento aquí ya, por lo que sea, y me saltaba la pía, entonces suerte que me saltaba, y que esto no llegó a incendiarse, entonces es un lavavajillas de 15 años, o sea que los electrodomésticos, el cuadro eléctrico, pues todo adquiriendo, ¿no?, pues una actualización, etcétera. Y nada, creo que ya lo dejamos aquí, la última imagen era esto, un cuadro eléctrico, es de una comunidad donde hay muchos contadores, como podéis ver, y en el cual ahí ha ocurrido pues muchos temas de fraude eléctrico, o sea que el riesgo que existe para la comunidad, incluso para la gente que está pagando y todo, pues es muy elevado, ¿no? Nada, de que tal próximo webinar, dentro de dos semanas, el día 28 de mayo, pues mi compañero Luis va a refrescar la memoria otra vez sobre el tema de los nuevos personajes que entrarán, ya lo sabéis, el 1 de junio, y a mediados de junio yo haré otro taller revisando todo el tema que ya dimos de herramientas digitales, pero aprovecharé también para valorar la nueva tarifa y a ver si estas herramientas digitales ya incorporan, pues los consumos de los nuevos tres periodos y todo esto, ¿no? Bueno, pues lo iríamos hablando, sabéis, cualquier cuestión, pues me comentáis en el correo de la escuela o directamente conmigo, pues hablamos cualquier cuestión y agradeceros vuestra atención, 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 he dicho, o sea, que me quedo ahí con la tensión eléctrica y nada, Marisi, María José, todas las que estáis aquí siguiéndonos, agradeceros pues vuestro interés, espero que no haya sido muy aburrido y que por poco que sea, pues bueno, pues esta cápsula, pues que, bueno, pues que sirva un poco, ¿no? Pues para tener claro al menos las cuatro cosas que decimos, que ya sabemos, pero que, bueno, creo que de cara a hablar con familias, transmitirles ahí, pues que oye, mejor no evitar ciertos riesgos, ¿no? Y pedir ayuda y si es necesario, mejor no pagar una factura, pero, ¿no? Y antes de hacer fraude eléctrico y bueno, y por nuestra parte, pues obviamente, pues siempre que podamos detectar familias que están pinchando ahí la luz, ya sea por necesidad o que no tienen luz y tienen que encender velas, ¿no? Y sufrir ciertos riesgos, como ya sabemos, la historia pues nos demuestra que es mejor evitar todo eso y el riesgo minimizarlo al máximo, ¿eh? Que bueno, siempre puede fallar algo y ocurrir, ¿no? Pero minimizarlo al máximo. Muy bien, pues oye, ¿qué tal por aquí? Saludos, ¿eh? Nos vemos pronto y si os puede interesar esto, pues más adelante, pues hacer otro webinar más específico por el tema de gases, de combustión de gases, de bombonas de butano y todo esto, pues creo que también podría ser interesante, ¿no? Bueno, pues nada, Pedro, Ángel, pues un saludo, un abrazo, cuidaros mucho, bien, y bueno, nada, aprovecho para terminar con un pequeño chiste que me comentó un compañero, Fernando, de Energías Justa, un abrazo desde aquí, Fernando, pues que decía, oye, ya sabéis, si os han explicado la factura de la luz y lo habéis entendido, es que no os lo han explicado bien, o sea que me quedo con eso, si habéis entendido algo hoy, es que no lo he explicado bien y bueno, pues nos vemos pronto. Venga, cuidaros. Gracias.